Namaskar, lo siento mucho, un demora de algunos minutos porque por error yo empecé con un Facebook Live por la página de Dada, porque en mi app de páginas, en mi celular tengo como seis páginas en cuales yo contribuyo, entonces lo siento mucho, yo empecé allá, esto me ha pasado una vez anterior, en el año pasado, yo empecé con esto en la página de Panacea. Entonces, mis disculpas, aquí estamos de verdad en la página de Mujer Despierta. Entonces, al otro ya lo borré, ojalá las chicas que estaban allá puedan encontrarnos aquí. Qué pesar. Entonces, yo estaba hablando allá de hacer estas tertulias cada semana porque así tenemos la oportunidad de conectarnos, aunque por meses, no sabemos por cuántos meses no podemos viajar, no podemos encontrarnos físicamente, aun si estamos aquí en el Oriente o en Medellín, que es muy cerca, no podemos encontrarnos físicamente, presencialmente por esta situación especial. Y tengo preguntas entrando como mensajes, no como comentarios, es un poquito más complicado buscarlos. y que aquí podemos hacer las preguntas acerca de la espiritualidad, de la vida, de justicia social, de asuntos que son específicos para mujeres y todo eso también. Entonces, voy a ver si ahora sí puede tener mi Facebook Live aquí. Esta es la manera de verlo. Aquí dice mi computador de Chapa Mantra está en vivo Tertulia con Didián Erasmica. Entonces, así descubrí que no va bien. Ok. Y aquí hay un mensaje. Por favor, cuando hacen preguntas, lo hacen en los comentarios porque en los mensajes yo no puedo ver. Aparece aquí por dos segundos y después desaparece. Entonces, es un poquito complicado hacerlo así. Lo hago, esta vez lo hago la primera vez. La primera pregunta lo respondo así, pero después debe entrar en la página. Namaskar, y de una consulta se puede pedir a Baba un compañero espiritual o él ya sabe lo que deseamos con sinceridad del corazón. Muy buena pregunta. Pues esta se puede aplicar a un compañero espiritual o a una pareja o cualquier cosa que pensamos que necesitamos o que queremos. Sabemos que queremos y pensamos que pues esto es lo que va a hacerme sentir mejor, va a hacerme feliz, etcétera, etcétera. La realidad es que... Ok, voy a poner ahora otra vez mi Facebook. Ok. Ahora sí estoy. Tengo las preguntas aquí. Ahí. Ok. El internet está muy lento estos días. Ok, vamos a ver. Ojalá se mantiene. Entonces, se puede pedir a Baba un compañero espiritual o cualquier otra cosa o él ya sabe lo que necesitamos en este momento. No sé si mi respuesta va a complacerte, pero sí, él ya sabe lo que... Primero, él ya sabe lo que deseas, él ya sabe lo que quieres y más de todo, él sabe lo que necesitas. Entonces, es mejor aceptar lo que él da que pedir algo activamente porque hay muchas buenas historias o cuentos que quieres y alguien piensa, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces, una de estas historias es que un hombre tenía el don de tener tres, él podía hacer tres deseos y esto iba a pasar. Entonces, él dijo, yo quiero, yo quiero un millón de dólares. Y en este momento habían tocan en la puerta y la policía estaba ya diciendo que lo siento mucho, tu hijo se murió, pero es por un accidente, entonces la empresa va a darte un millón de dólares. Y el hombre dice, no, 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 esto es no lo que quería decir. Yo quiero tener mi hijo, yo quiero tener mi hijo. Y le llevaron su hijo, muerto. Y dice, no, no, llévetelo, llévetelo, llévetelo. Y así perdió sus tres deseos y no tenía nada de lo que quería. Pues esta es una versión muy corta de una historia que se puede ampliar mucho. Pero aún en mi propia vida lo he notado porque una vez yo vivía en una situación, decimos, con ningún espacio personal que era muy importante para mí, ni siquiera un metro cuadrado donde yo pueda dejar las cosas. Vivimos con varias chicas en una habitación, en un centro de yoga para empezar este negocio, etcétera, etcétera. Dormimos en este salón de yoga, entonces cuando hay clase nosotros necesitamos estar en la calle, todo bien complicado. Entonces yo pensé, ay, por favor, por favor, dame un espacio personal. Yo necesito, pues, un mes después yo estaba en el centro de entrenamiento y todo el mundo se había ido y yo estaba sola en una casa de nueve habitaciones en el bosque con nadie y nadie y nadie con quien hablar, con quien compartir, etcétera, etcétera. Y este era un reto bien fuerte para la mente. No poder hablar, no poder expresar sin wifi, sin radio, sin televisor y todo eso. Entonces yo tenía mi espacio, lo que yo quería, pero no en la manera de lo que yo quería. Entonces a veces mejor aceptar lo que llega porque él sabe mejor lo que necesitamos. Y si queremos algo, quizás él va a dar, pero quizás no es de la manera que querías, cómo querías, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces mejor no desear específicamente lo que quieres. O tú puedes quererlo, pero entregar tus deseos. Andrea, ¿me encontraste? Ojalá, ¿quién estaba en la otra? Sandra, Sandra de Uruguay, estaba en la otra. No sé si ella va a encontrarnos aquí, pero vamos a ver. Mónica, Didi, soy española y llegué hace tres meses a Colombia. Y me gustaría saber en qué ciudades puedo encontrar Centros de la Nama. Gracias. Nosotros estamos en Medellín y no conozco los otros centros porque no he viajado a estos centros en otras ciudades. Pero me dices dónde estás, quizás podemos buscar algo. Esta es la única... Ah, Sandra, hola, sí estás, qué bueno. Esta es la única pregunta que hay. Pues ustedes van a dejarme descansar hoy que me sirve mucho, pero esta no es exactamente la idea de la tertulia. Ok, yo mientras tanto, mientras que algunos van a escribir preguntas, ojalá, yo he tenido una idea. Porque, como algunos de ustedes saben, tenemos ahora la meditación colectiva, tres veces al día por Zoom, con nuestros voluntarios, con otros que ya están en este sendero por muchos años, con algunos que tienen su mantra personal, y aún algunos que han hecho el curso de meditación, están meditando regularmente, y así han ganado, ha entrado en estas meditaciones colectivas que hacemos. Porque nosotros aquí, con la comunidad aquí, lo hacemos tres veces al día, y decidimos compartir con ustedes, cada uno en su casa, muchas en cuarentena, para fortalecer, en este tiempo especial que tenemos, fortalecer las prácticas espirituales, fortalecer nosotros mismos. Y, entonces, con estas tres veces al día, y las tertulias en la noche, nosotros estamos muy conectados por las redes y con nuestra comunidad. Y vamos a empezar con una nueva herramienta, que es Teams, así que no tenemos los límites de Zoom, etcétera, etcétera. Entonces, me vino la idea. Porque hablamos aquí, en Facebook, que es muy público. Y yo he notado cuando, el año pasado, o quizás aún el año antes, habíamos algunas tertulias, o encuentros, o webinars, solamente con las mujeres, que, y así hablamos de cosas un poquito más personales, que no queremos publicar aquí en Facebook. Y yo entiendo esto perfectamente. Porque, pues, no es la misma, el mismo entorno o ambiente para compartir todas las cosas. Entonces, yo he pensado, si a ustedes les gusta la idea de hacer un círculo de mujeres virtual, esto es algo que quiero hacer presencial este año. Yo tenía planes para Mujer Despierta, ya tengo la página web listo, entonces vamos adelante. Y todo ha cambiado por ahora, por la quarantena y la pandemia mundial. Pero, yo pensé, ok, no podemos hacer estos círculos de compartir, círculos de hablar de cosas que pasan o asuntos especiales. Y ya sabemos algunos temas que interesan mucho. Entonces, yo he pensado que lo que podemos hacer es, no esta semana, no voy a lograr organizar nada esta semana, pero quizás la próxima semana, significa en 10 días, será el jueves, por ejemplo, en la noche, que es la única noche que no tenemos tertulia y no es fin de semana, hacer un círculo virtual con mujeres que ya están en este grupito, ya están involucradas y así podemos compartir cada vez algún tema. Y no sé cómo va a funcionar esto virtualmente, porque no es lo mismo, por supuesto, si estamos en el mismo lugar, pero lo podemos intentar porque esta es la única oportunidad que tenemos ahora. Entonces, ustedes me dicen, porfa, si les gusta, ¿cómo te parece la idea? Si no van a responderme nada, yo no voy a hacerlo. Yo voy a hacer todas mis otras cosas los jueves. Y mientras tanto, esta se congeló. Ah, ahora entra, mira, mi computador estaba congelado, y por eso no vi todas las namascars, namascar, namascar, estoy listo, porque bueno, namascar Lila, Yolanda, Katiuska, ¿cómo se puede controlar mejor? Ustedes todavía van a responder a mi sugerencia, ¿sí? ¿Cómo se puede controlar mejor el tema de las hormonas cuando se está en la menopausia? Ok, una cosa que necesitamos entender es que en la menopausia nuestro cuerpo y la mente tiene otras necesidades que antes. En esta sociedad que exige mucho nuestro movimiento, nuestra contribución, nuestros logros, ambición y todo eso, a veces este es un choque, porque el cuerpo quiere ir un poquito más lento. Y no como porque se acabó, no, porque va a tener otras prioridades. Ya el papel en el mundo ha cambiado, porque en los años, yo voy a generalizar, listo, en los años fértiles tenemos mucha energía, es como el verano de la vida, después, ahora, tenemos la oportunidad de ir más o escuchar más la voz interna, no solamente lo que el mundo exige de nosotras. Entonces, el cuerpo ya no puede gastar la misma energía, y lo que pasa es que cuando continuamos en el mismo ritmo, la misma velocidad como antes, lo que pasa es que, ok, voy a simplificar algo. Si puedes leer inglés, hay un libro que es genial, por eso, pregunta específica, que se llama Balance Your Hormones, Balance Your Life, de Claudia Welsh. Porque habla de, tenemos dos tipos de hormonas que son muy importantes, tenemos otros también, estos dos son muy importantes, los de estrés y los que arreglan nuestro ciclo y así arreglan nuestro cuerpo femenino, ¿sí? Si tenemos demasiado estrés para llenar esto, éstos van a comer la sustancia que deben nutrir estas hormonas. Entonces, lo que pasa es que cuando tenemos demasiado estrés, no tenemos bastante las hormonas que nos nutren, que nos mantienen, ¿sí? Sostienen. Entonces, este es un problema, así que todo el sistema está desequilibrado. Algo muy importante es comer bien. Quizás no hacer ejercicio donde desgastes demasiada energía, pero en vez de hacer yoga, otras cosas que te construyen de alguna forma, ¿sí? Que no sacan tanta energía. Y por ejemplo, comer cosas como arroz integral y avena, con bastante aceites también. Tenemos esta idea de aceites van mal. Cosas fritas, sí, no va bien. Pero aceite de coco, aceite de oliva extra virgen, de ajonjoli, aceites, bien, buena calidad de aceite, esto todo ayuda a nutrir nuestro cuerpo. Todavía no he terminado este libro. Eso es lo que voy a hacer si el jueves no tenemos programas. Pero es un libro muy interesante que explica todo esto del equilibrio del cuerpo y los cambios hormonales que tenemos y cómo cuidarnos en esta situación. ¿Sí? Esta puede ayudar mucho. Ok. Jiva ahí. Los invito a todos para que pongamos corazones. Si crees que esta información del Didi es valor para ti, eso genera que podemos llegar a muchas más personas. Namaskar. Ah, por eso está explotando todo el tiempo. Sandra Sant. Didi, ¿cómo fortalecer la sabiduría femenina? Ah, esta es una pregunta bien interesante. Uy, se congeló otra vez. Vamos muy bien hoy. ¿Cómo fortalecer la sabiduría femenina? Bueno, entonces, primero de todo es estar bien con nosotras mismas. Es decir, aceptar todo lo que significa ser mujer. Un ejemplo. Yo conozco muchas mujeres que se sienten mal porque son muy sentimental. Entonces, no podemos, si rechazamos esta parte, ¿cómo voy a integrarme con todo lo que significa ser mujer? Entonces, aceptar todos los aspectos de ser femenina, primero. Y la otra parte es estar en nuestro propio ritmo. Y una herramienta natural que tenemos es nuestro ciclo. Yo arriesgo que voy a hablar demasiado del ciclo o voy a recomendar demasiado, pero es porque esta sabiduría todavía no ha llegado a todas las esquinas del mundo. Entonces, necesitamos repetir esto mucho más. Y este es uno de los temas claves en la página web de Mujer Despierta que yo he llamado menstrualidad. Es una palabra nueva, yo sé, yo sé que todavía no existe, pero lo vamos a hacer existir. ¿Listo? Porque necesitamos tener una palabra para explicar toda esta sabiduría. Porque nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados con este ciclo y cambia en este ritmo. Y si no entendemos este ritmo, nuestro propio ritmo que nace al dentro, si no entendemos y no lo seguimos, ¿cómo vamos a acceder a esta sabiduría que tenemos al dentro? Entonces, una cosa importantísima es seguir o anotar tu ciclo y trabajar con esto. Y cuando encuentras problemas, entender cuál es el asunto abajo de este y trabajar con eso. Y por supuesto, las prácticas espirituales porque se llaman prácticas intuicionales. Y así, esto ayuda a desarrollar la intuición que es algo muy importante. Elizabeth, namaskar, me pasó con el kirtan antes de la meditación que lloré mucho, mucho, pero no logré reconocer qué emoción era. También he sentido en otro momento mucho gozo y felicidad y hoy noté que es con una melodía en particular. ¿Por qué puede pasar esto? Ok, eso llorar mucho de kirtan. Kirtan, para algunos que quizás no saben, es cantar el mantra universal Baba Nam Kevalam, que significa todo es este amor infinito. Y esto pasa mucho que alguien llora, aunque Elizabeth ha estado en este sendero algunos años, pero aún alguien, la primera vez en un retiro, cantamos kirtan, yo estoy tocando guitarra, entonces a veces yo abro los ojos para ver qué está pasando y alguien está llorando. Es muy común, es la primera vez que escuchan kirtan, entonces no es algo intelectualmente que se puede explicar, pero lo que pienso, ok, la idea de Baba Nam Kevalam, el significado es que todo es este amor, ¿sí? Y está en el sendero espiritual, ¿qué queremos hacer? Unir este ser pequeño con el ser supremo, entonces a veces este tipo de vibración en la meditación o en el kirtan y estas lágrimas es porque tu ser, tu alma, tu corazón quiere regresar a casa, ¿sí? No quiere ser dominada por la mente y todas sus emociones, quiere regresar a casa y el kirtan y la meditación toca de esta forma y es como, ay, es como casi un alivio de decir, ay, por fin yo puedo regresar, ¿sí? Pero si piensas que puede ser con una kirtan especial, esta pasa. Yo no puedo explicar cómo porque, pues, yo toco la guitarra ya por 22 años, algo así, sí, 22 años. Y me ha pasado también, algunos me tocan que todavía yo puedo recordar, cualquier manera cuando yo decidí dejar mi doctorado para volverme voluntario y después Didi, yo todavía recuerdo algunos porque me tocan y me hicieron llorar. O sea, yo no puedo explicar cómo, pero qué bueno. Y si tú puedes recordar cual kirtan es, este es lo mejor, así que puedes escuchar y usar esto para hacerte sentir mejor cuando quizás te sientes un poquito menos. Círculo de mujeres, qué excelente noticia. Entonces, listo, tenemos entusiasmo aquí. Yo debe reconocer... Y Sandra dice, me encanta, muy bien. Yo debe reiniciar la página porque estamos muy mal de internet y se congela y yo no puedo leer las preguntas y en mi pantalla aquí tampoco lo muestran. No, parece que no puedo hacer nada desde allá. Tenemos retos estando en el campo, pero no importa. Ok, a ver si ahora sí puedo. Me encanta, muy bien. Me parece genial. Me gusta la idea, me parece excelente. Listo. Sí, es genial la idea, Didi. Listo. Muy bien, excelente. Me gusta tu idea. Me gusta tu idea. Listo. Entonces, ya. Esta será. Hoy es cuál? Pues yo estoy un poquito perdida. ¿Hoy cuál día es? Pero lo hacemos, no este jueves, pero en diez días. Listo. A mí sí me gusta la idea. Este horario estaría genial. Me gustaría participar. Listo. Creo que tuve una déjà vu. Juraría que vi una notificación de Dara Yapa Mantra y el gobierno de México. ¿Existe ese post o video? Yo no he visto ninguna conexión entre los post de Dara, notificaciones de Dara y el gobierno de México. Yo no soy consciente de un post que menciona los dos o una notificación de Dara y algo de gobierno. Lo siento. Ni idea. Excelente idea. ¿Cuál es el horario? ¿7 pm? O probablemente no. Mejor 7 y media porque como la meditación que hacemos, las meditaciones grupales que hacemos son de 6 a 7. Entonces, este me da la oportunidad de moverme del auditorio, computador, arreglar todo eso. Entonces, vamos a ver cómo lo arreglamos. Probablemente mejor en una aplicación nueva que estoy aprendiendo esta semana que se llama Teams porque ya se puede compartir. Pero voy a hacer las pruebas y le voy a dar la notificación. Puedes poner un post aquí en la página y en los contactos, por supuesto, que tengo en WhatsApp también. Entonces, yo sugiero que será a las 7 y media. ¿Cómo lo haga de eso también? Ahora están saltando. Tengo una inquietud. Si uno es una chica y lo inicia un Dara, ¿es válida la iniciación? Y si no es válida, ¿qué hay que hacer en ese caso? Será lo mejor encontrarse con una Didi porque las reglas en nuestro sistema son así que Dara inicia a los hombres y Didi a las mujeres. Estas son las reglas que tenemos. Y por eso a veces toma tiempo. Aquí en esta yo vi, la primera que nos saludó aquí es Maribel, que había esperado años antes que se encontró con una Didi. Y esta es la mejor manera. Entonces, si tienes dudas o quieres saber algo más, mándame un mensaje y que podemos ver. Podemos ver qué podemos hacer. Por favor, algún método de relajación. Muchas gracias. Ok. Algo que es muy bueno. La asana más fácil del mundo. Asana es una postura de yoga que debe ser cómoda. Entonces, la asana más fácil del mundo es la asana de la postura de la muerte o de cadáver. Entonces, muy pronto, en algunos días, publicamos el video de la práctica de yoga, una clase de yoga en el canal de Dara, de Dara Yapa Mantra. Y allá, esta clase de asana va a ayudarte mucho para relajarte y mejorar el cuerpo. Pero una asana allá, que es la asana de relajación, acostada, los manos, yo no puedo hacerlo aquí porque no puedo mover mi celular, los manos al lado, pero abiertos así, los pies un poquito de distancia, ojos cerrados en el piso. En el piso, no en la colsoneta o no en la cama, algo un poquito más duro. Y así, todo el cuerpo, cada músculo puede relajarse. Entonces, te pones en esta postura, ojos cerrados, y empiezas a relajar cada parte, empezando de tu dedo gordo y así relajando parte por parte cada parte de tu cuerpo. Y puedes poner una música que te relaja o se puede imaginar que estás flotando en las nubes. Pero la parte importante es que relajarse y no moverse. Y inspirando luz blanca o energía vital que revitaliza todo tu cuerpo, que te nutre. Y exhalando, deja ir de cualquier tensión que tienes. Algo así muy sencillo. Si alguien tiene alta presión de sangre, se puede hacer por 10 minutos diarios o dos veces en la mañana y en la tarde o antes de cenar o aún antes de dormir. Esto puede ayudarte mucho. ¿Por qué me sale acné días previos a la menstruación? ¿Se puede controlar? Sí, se puede controlar. Este tipo de temas me gustaría también profundizar en uno de los círculos, por ejemplo. Porque esto no es tan fácil necesariamente. Pero algo muy importante es porque acné son como inflamaciones. Entonces hay dos consejos claves. Es nada de azúcar y nada de lácteos. Y no son consejos muy agradables. Pero nada significa nada. Esto puede ayudar mucho no tener este tipo de inflamación. Y tengo un libro que debe chequear qué más hay. Porque sí, yo he leído las cosas, pero si no lo aplico o no comparto muchas veces, no recuerdo todos los detalles y no quiero decir cosas que no lo son. Porque muchas veces se recomienda zinc, suplementos de zinc y suplementos de magnesio. Pero yo no recuerdo cuál esto es para acné. Entonces si quieres, mándame un mensaje personal por Whatsapp o aquí en la página. O a mi Facebook personal también. Y allá, así que yo voy a recordar, chequear qué más. Pero no azúcar y no lácteos sí es importante. Ah no, se congeló otra vez. Entonces no sé exactamente qué hacer. Cada vez debe refrescar la página. Ahora sí. Es posible... Ay, Elma, tu pregunta se fue. Un momento. Debe recargar... Refresh the page. Ok, a ver. A ver, a ver. Elma. Es posible que los perros también sienten el poder del Kirtan. Porque mis dos perritos, cada vez que canto, se pueden dormir profundamente. Sí. Sí, ellos lo sienten también. Quizás no muy conscientemente. Pero sí. No solamente perros. Pues cada animal, había alguien que estaba encantado con Kirtan, que meditaba, etcétera, etcétera. Que tenía muchas vacas. Entonces, ¿qué hacía? Es poner Kirtan en donde tenía todas las vacas cercanas. ¿Sí? Y la leche de las vacas aumentó mucho. Pues las vacas no están pensando, ay, me encanta este Kirtan o esta melodía o algo así. Pero la vibración la ayudaba a dar más leche. No es para explotar los animales o algo así. Pero es que su bienestar creó esta situación. Y también, esta es una historia que Dada contó recientemente en una de las tertulias que había, cuando él estaba en Asia, los campos de arroz. Y uno con Kirtan, y el arroz tenía mucho más. Y el otro sin Kirtan. Y este tipo de cosas pasan de verdad. Donde yo vivía, en Manchester, por un tiempo, como voluntaria, antes de volverme a Didi. En el centro donde nos encontramos para la meditación, donde tuvimos clases de yoga, etcétera, etcétera. Había una flor de sol que era tan alta que llegó al segundo piso. Y un periodista lo había visto, entonces llegó para tomar fotos y entró en una historia de esto. Entró en la... Hay notificaciones que llegan aquí. En el periódico de Manchester, etcétera, etcétera. Porque, ¿cómo es posible que una flor de sol es tan alta que llegue al próximo piso? Y el chico que vivía allá dijo, no, es porque nosotros hacemos babanam kevlam. Y esto significa eso. Y por eso las vibraciones buenas hacen crecer las flores. Entonces, por supuesto, tus espíritus pueden sentir esto también. Genial. Yo mejoré el acné cuidando el hígado. Sí, también. Entonces, en este caso, un ejercicio muy importante para el hígado es la danza de Kaushiki. Como saben, probablemente en la página de Mujer Despierta, MujerDespierta.org, hay un curso de Kaushiki. Y estamos preparando este curso para ponerlo en YouTube, así que puede llegar a mucha más gente. Yo tenía esta duda porque quería que todo el mundo va a la página de Mujer Despierta. Pero también quiero que todo el mundo hace Kaushiki. Entonces, estoy siempre en este dilema. Y hemos decidido ponerlos en YouTube, así que pueden compartir más fácilmente. No necesitan registrarse. Y así que muchos más pueden beneficiarse de Kaushiki. El Kaushiki es medicina para el hígado. Namaskar, Natalia. ¿Qué opinas de tomar agua tibia con limón todas las mañanas en ayunas, antes de iniciar las asanas? Muy bien. Con un poquito de sal. Este poquito de sal lo hace alcalina. Y esta es importante. Es una práctica que yo hago también. Es muy, muy bien por la salud. Maribel, sí, como dice Didi, medité tres años autorizado por Dada con el mantra universal Babanam Kevlam. Y me conecté súper bien con él. Hasta que llegó una Didi para darme mi primera lección de esta mantra. Esta mantra es el mantra de la primera lección. Y luego Didi Anarashmika me dio mi segunda lección. Y vamos continuando. Así. Sí, exactamente. Y nadie pierde nada haciéndolo con Babanam Kevlam. Tú estás haciendo tu esfuerzo, estás creciendo tu devoción, tu práctica, tu rutina, tu disciplina. Y aún así se puede llegar a la liberación. Si este será el deseo y las oscaras están listas por esto. Porque hay más rivalidad entre mujeres que entre hombres. Ok. Interesante la pregunta. Yo había pensado mucho en esto. Y alguien dice, ah, esto es porque las mujeres tienen celos. Por eso puede cambiar la pregunta, ¿por qué las mujeres tienen celos? Pero una cosa es que yo pienso que tiene mucho que hacer con inseguridades. Y las inseguridades tienen mucho que hacer con la programación que hemos recibido. Porque si tienes menos poder o menos voz o menos influencia, vas a sentir competición de otros en la misma situación. ¿Sí? Entonces creo que esto no ayuda. Pero si yo me siento muy bien conmigo misma, me siento fuerte, tengo confianza, estoy feliz. Entonces, esto no va a pasar. Porque el progreso de la otra chica o la suerte o el éxito que ella tiene no me saca nada de mí. No es una competencia, una rivalidad. No. Qué bueno para ella. Yo tengo mis cosas, yo tengo mi sendero, yo soy quien soy. Yo sé quién soy, yo sé a dónde voy, etcétera, etcétera. Entonces, no me importa qué ella hace muy bien. Genial. Su éxito hace mi mundo mejor. ¿Sí? Necesitamos cambiar este tipo. Pero yo creo que esto tiene mucho que hacer con la inseguridad, complejos de inferioridad. Y así sentirse amenazada por el éxito o los esfuerzos de las demás, de las otras mujeres. Entonces, esta es una cosa. Y otra cosa es que he notado que muchas veces cuando hay una situación donde, por ejemplo, alguien tiene poder, en vez de buscar mi poder, yo quiero estar allá también. Entonces, yo debe hacer la competencia con algunos que están allá también. Y muchas veces, en una situación laboral, por ejemplo, lo que tiene el poder es un hombre. Entonces, la mujer quiere esto. Pero también hay otra cosa que alguna vez en el centro de entrenamiento, donde estamos todos viviendo juntos en el mismo cuarto, aún de culturas diferentes, de edades diferentes, es como vivir en una olla de presión. Significa bien cocinada en muy poco tiempo. La idea es que la mente, bajo esta presión, se desarrolla más. Pero lo que pasa es que, a veces, peleamos por cosas pequeñas, estupideces. Entonces, una vez, uno de los chicos, que está en otro centro de entrenamiento, pero en el mismo pueblo, dijo, ¡Ah! Las chicas siempre pelean. Tienen esta cosa de competencia, siempre pelean. Sí, este tipo de... Es algo similar que la rivalidad. Y el dada, que era el entrenador, dijo, Sí, las mujeres tienen esto porque quieren estar juntos. Y cuando no lo tienen, y no pueden estar juntos en armonía, crean este choque porque esta va en contra de su naturaleza. Ella lo dijo a los chicos, pero ustedes son tan egoístas y arrogantes que alguien te diga algo y no te toca, no te importa, y tú haces tu cosa. Esto no es porque ustedes son mejor que eso. Son dos naturalezas diferentes. Además, esta dada puse un poquito de presión en estos chicos porque vivieron juntos, pero muy separados. Pero sí, es una pregunta bien interesante que quiero responder aún más un día. Katiuska, a pesar de estar aquí en Nueva York, he logrado estar tranquila, pero a veces me despierto tipo 4 o 5 de la mañana y siento mucha ansiedad en el pecho. ¿Por qué? Pues, Katiuska, me alegra mucho que has logrado estar tranquila porque, como quizás los demás saben, es que en Estados Unidos, Nueva York es el foco y hay miles y miles y miles y miles en el hospital, miles de días que se han muerto. Entonces, es una situación bien grave allá. Entonces, me gusta, estoy contenta de leer que Katiuskas ha logrado estar tranquila. Pero, por supuesto, este ambiente en general sí afecta. Entonces, quizás la pregunta no debe ser ¿Por qué esto me pasa? Porque esto es normal en esta situación, ¿sí? La pregunta debe ser ¿Qué hago cuando esto me pasa? Porque despertar a las 4 o 5 va muy bien. Este es un buen horario para despertar y empezar el día con la meditación. Pero, ¿qué puedes hacer? Es cuidar tu respiración, repetir tu mantra y si no tienes una mantra personal esta es la respuesta en general repetir Bhavanam Kevlam poner Kirtan, Bhavanam Kevlam, la música en el fondo, así que cambias esta vibración. También moverte, hacer Kaushiki y con la ideación. Ok, ustedes que todavía no han hecho el curso pronto mañana, pasa la mañana todavía no he hecho las miniaturas tengo el curso en el canal de YouTube de Mujer Despierta que es youtube.com slash Mujer Despierta allá va a estar el curso de Kaushiki hazlo, porque en esta ideación es como yo me entrego yo acepto lo que va a pasar y estoy lista para enfrentar cualquier problema ¿sí? Y además el movimiento de Kaushiki te ayuda a cambiar los hormonas que están en el cuerpo y así superar este tipo de ansiedad. Pero es muy normal en esta situación simplemente necesitamos usar las herramientas que tenemos para superar esto. Namaskar Badra Natalie ¿qué es el momento adecuado en el día para realizar la danza Kaushiki? ¿cuántas veces al día? Gracias Didi Lo mejor es la mañana porque así te preparas para todo el día con tu cuerpo bien haciendo un buen ejercicio con el sistema glandular arreglado llena de energía positivamente mañana es genial se puede hacer normalmente hacemos primero la meditación y después las asanas se puede usar Kaushiki como calentar antes de asanas o después va bien también si puedes hacer dos veces al día genial la cosa con las asanas como ocho veces ocho segundos respirar así así Kaushiki es muy libre nunca se ha decidido o han dicho que se debe hacer tantos minutos mínimo tantos minutos máximo no es mucho más libre puedes hacer cuando puedes donde puedes aún afuera que algo que las posturas de yoga no se puede hacer aún cuando tienes la menstruación aunque que con las asanas no es posible la única cosa que necesitas un espacio pues un metro cuadrado es bastante para hacerlo además cuando tienes momentos de ansiedad como dijo Katiuszka o de rabia que esto pasa también aún más en carantena ¿sí? y no puedes expresar porque ¿qué vas a hacer? vas a pelear y nadie puede salir de la casa entonces a veces no tenemos la manera de comunicar esta es otra cosa que quiero hacer compartir acerca de comunicación compasiva que ayuda mucho simplemente no he tenido tiempo todavía pero es el plan también y cuando yo digo esto aquí significa debo comprometerme más por eso lo anuncio públicamente pero cuando tienes rabia haciendo Kaushiki cambia las hormonas que están porque ¿qué pasa con la rabia? las hormonas nos cambian el estado físico por las emociones que tenemos hacemos Kaushiki podemos arreglar esto ¿sí? ok ok vamos a ver si esta es la última pregunta voy a reiniciar la página esta esta sí es muy importante cuidarnos mucho en esta situación algo algo importante en esta época de de carantena de inseguridades de ansiedad de miedo no sabemos qué va a pasar nadie sabe qué va a pasar es muy 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 importante ser amable con nosotras mismas ¿por qué? no necesitamos juzgar nadie sabe qué va a pasar y nadie ha estado en esta situación anteriormente entonces pensar yo debo hacer esto yo debo hacer esto haz lo mejor que puedes pero sé amable contigo misma porfa rosa leo mi pregunta porque lo he enviado varias veces sin querer la cosa es que rosa tu pregunta llegó por messenger y yo no puedo ver messenger al mismo tiempo con las preguntas aquí entonces he respondido a una de tus preguntas pero la otra que llegó llegó en mi pantalla aquí en mi celular por dos segundos y esta no es bastante especialmente si estoy en otra pregunta entonces si puedes copiarlo aquí en los comentarios yo puedo responderte ¿listo? Patricia ¿cómo se logra obtener el mantra personal? ok primero empiezas con tu rutina de meditar dos veces al día en la mañana y en la tarde idealmente antes de desayunar antes de la cena y por unos meses así que tienes la rutina tienes la disciplina porque cuando empiezas a meditar esta de sentarse puede ser la parte más difícil listo tenemos dolor en la espalda dolor en las rodillas pero y la mente loca por supuesto pero el reto de sentarse dos veces al día es un reto muy grande al inicio entonces con la práctica de usar la práctica de meditación usando el mantra personal puedes empezar por algunos meses y hacer superar el primer reto de establecer esta rutina y después necesitamos arreglar que te encuentres con una diri que puede darte tu mantra personal y como dijo Maribel si ella ya había hecho algunos años esto es muy largo años con Babanam Kevlam pero mira años después y ella todavía está en este sendero porque yo conozco muchos que tenían su mantra personal así no sabían cómo valioso era y dejaron su práctica entonces no pensar que vas a perder tiempo algo está pasando que vas a perder tiempo o esfuerzo no empiezas con el mantra universal y después me escribes y podemos ver dónde lo podemos encontrar no muy pronto porque estamos en carantina bien grave o depende dónde estás si alguien hay una diri en el lugar donde estás ¿sí? porque no se pueden hacer asanas con la menstruación una razón es que el útero está muy sensible cuando está con la palabra descargando su endometrio ¿sí? entonces no queremos dar presión porque muchos asanas dan presión autocromáticamente o presión cuando por ejemplo hacemos yoga mudra o cuando hacemos la postura de serpiente lo contrario no queremos dar ni presión no otro tipo de tensión al útero cuando está tan sensible además como sabes las asanas tienen su efecto bien fuerte en el sistema hormonal en estos días necesitamos dejar descansar y relajar el cuerpo y si has visto los videos de los webinars acerca del ciclo menstrual en el canal de YouTube de Mujer Despierta has visto también que en este invierno interno necesitamos cuidar más la parte interna entonces no vas a perder nada no hacer asanas en esta época si puedes en estos días si puedes hacer kaushiki si puedes hacer la meditación puedes hacer el auto masaje y la relajación también sin problemas pero asanas da presión en este sistema hormonal en estos días no namaskariri cuando hago kirtan tengo una sensación en el sexto chakra como hormigueo y cuando medito siento un palpiteo en la espalda baja esto a que se debe ok este tipo de experiencias pasan se puede sentir algo o en en este chakra o en este chakra o en otra parte o crear mucho calor en el cuerpo o sentir algo en la espalda aún se puede mover el cuerpo a veces todo esto es debido a el movimiento de la energía espiritual porque aunque parece que estamos sentados sin mover respirando y repitiendo el mantra mentalmente esta crea una energía o esta despierta y mueve una energía espiritual en el cuerpo entonces esto puede crear este tipo de experiencias por eso es muy 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 importante preparar bien el cuerpo es decir con la dieta con las asanas las posturas de yoga con los puntos holísticos que están en el blog de Dada también así que cuando esta energía mueve se puede usarlo o canalizarlo bien porque yo conozco personas que han tenido la están meditando profundamente y el cuerpo empieza a ser así y dicen wow ellos tienen experiencias experiencias espirituales espectaculares quizás pero están perdiendo energía porque la energía está hacia abajo así que el cuerpo se mueve hacia arriba y se choque en los chakras porque las chakras no están limpias el canal está bloqueado en varias partes por eso es tan importante que preparamos el cuerpo así que esta energía puede subir y podemos experimentar estados diferentes mentales Rosa muchas gracias Didi voy a escuchar otra vez Tertulia porque ya la respondió para dejar que otras personas preguntan no pues puedes ponerlo aquí una vez más no te preocupes Laura ah esta es Laura Lalita que vive en Alemania con respecto porque yo vi tu nombre en el zoom también o no en tu correo con respecto al tema del servicio yo me dedico al arte y me gustaría conectar esa parte con el servicio más sacrificio pero no sé cómo podría hacerlo no sé cómo podría dar servicio involucrando el arte depende un poquito de qué arte haces pero la idea de arte es que como sabes service and blessedness servicio y blessedness bendice bendición no es algo un poquito diferente otra forma de la misma palabra pero es como elevar la mente entonces depende un poquito de si eres Laura Lalita listo depende de cuál arte haces pero por ejemplo escribir es un arte también películas son artes también pero una película una película de horror no eleva la mente no nutre el alma entonces esto no es lo que ayuda mucho pero el tipo de arte que se hace dar este sentido wow la creación es increíble como es todo este como se llama oh ahora mi diccionario español no está funcionando muy bien pero la idea es que se eleva la mente hacia lo espiritual entonces depende de lo que haces o cuál arte usas podemos podemos pensar un poquito más como lluvia de ideas en cuál manera se puede usar porque yo no te conozco solamente de zoom de las meditaciones no conozco tu arte o tus intereses pero esto es algo que podemos pensar es muy interesante y no eres la única la otra una otra tica que está cada día en las meditaciones me hizo una pregunta similar pero ella no conoce toda esta teoría de servicio el arte para el servicio como quizás tú has leído más porque estás más tiempo en este sendero ok a ver rosa entonces allí va mi pregunta muy bien porque siento una sensación de duda es decir deseo estar cerca pero también deseo un compañero de vida es una contradicción no es decir deseo experimentar una vida terrenal pero con más conciencia gracias por su atención esto es algo muy importante que no es necesario que todos ustedes van a ser monjes y monjas para para tener la experiencia espiritual más alta no en nuestro sendero espiritual cuando yo hago mi meditación yo hago la misma meditación que ustedes hacen pues si tienen tu mantra personal y las lecciones obviamente cada persona que tiene las mismas pues que tiene sus lecciones yo tengo las mismas lecciones podemos llegar a la misma liberación esto es diferente de muchas religiones o grupos espirituales donde se dice que esta es la vida más pura y esta es el único tipo de vida que va a llevarte allá no en nuestra filosofía ok tenemos los monjes y monjas como dada como yo pero también la gran mayoría son personas normales que tiene su familia que tiene su trabajo pero también hacen su meditación y hacen su servicio dependiente de la situación de tiempo que tienen si tienen hijos pequeños no van a tener el tiempo de dar tanto servicio afuera que otras personas en otra situación porque tenemos los monjes y monjas no porque son superiores espiritualmente o porque solamente por estos senderos puede llegar a la liberación si tenemos prácticas específicas disciplinas más fuertes nosotros ayunamos cuatro veces al mes obligatoriamente no es algo que pues quizás no tenemos nuestras reglas disciplina mucho más fuerte claro para protegernos en este sendero con mucha velocidad pero la razón de tener monjes y monjas no es porque pueden meditar mucho más no sin mi propia familia y mi propia familia significa debe cuidar a los hijos la educación de los hijos una casa todo pues todo esto que debe organizar esto saca mucho de energía la energía que necesitamos dar a la familia pequeña es mucho sin esta familia pequeña sin este tipo de responsabilidades yo puedo dedicar todo mi tiempo y toda mi energía a la familia universal yo solamente debe cuidar un cuerpo y mis necesidades no son mucho entonces no tengo toda esta responsabilidad de la familia pequeña yo puedo dedicar todo mi tiempo a la familia grande la humanidad y así hacer un servicio más entonces de hecho tenemos esta monjes y monjas para poder trabajar más pero no es porque es más es más se puede es la única manera de lograr la meta espiritual no por supuesto tú mira todos nosotros estamos en esta tierra si es decir listo tú tú quieres una vida terrenal si todo lo tenemos cada día queremos comer qué pasa cuando no tenemos nuestra comida verás los comentarios o la falta de paciencia o la falta de tolerancia cuando no hay comida esta es terrenal también si entonces no es una contradicción la diferencia idealmente es que cuando tienes una pareja un compañero que está en este camino contigo es que pueden caminar este camino juntos esa es la única diferencia pero al fin del día el sendero es tuyo solamente tú y tu meta pero en la parte práctica de la vida tiene un compañero esta es la única diferencia katiuska ¿en qué se basan los dados y didi para asignar los mantras personales esta es la única cosa que no puede decirte no puede decirte hay un sistema y esto es basado en la ciencia pero yo no puedo decirte porque esto es algo si quieres saber debes volverte didi y Laura otra vez yo soy diseñadora gráfica dibujo y hago muchas cosas manuales creo productos de diseño muy bien mira yo voy a decir lo contrario de lo que tú lo que tú quieres hacer como de servicio cuántas imágenes crudas hemos visto en las en la publicidad en películas en productos ¿sí? y crudos de manera por ejemplo que son basados en nuestros instintos instintos animales que tenemos comida comer dormir procrear que en este caso no es procrear para tener hijos pero es sexo y tener miedo basado en esto se puede vender mucho porque es como rasca algo que tenemos algo que pica entonces ponemos más y más y más y más y así crece mucho el interés y así se puede vender mucho más pero esta hace la mente más cruda y no necesito explicar más que la industria de pornografía es yo no sé cómo grande es pero es enorme una de las industrias más grandes del mundo entonces y en esto se hace diseños o dibujos o lo que sea también no solamente las películas esta hace la mente más cruda entonces lo que tú quieres hacer es lo contrario la música puede como ok todos los sentimientos como esto está pasando toda la parte de depresión de melancolía pero también puede elevarte y llevarte a un estado de ay qué lindo es este mundo que como un estado de ay alguien está aquí y habla inglés me dice que es la palabra español para o a w e entonces lo que tú quieres hacer es no solamente la parte no evitar llamar atención a los instintos todo el mundo lo hace todos los anuncios toda la publicidad todo cuántos productos se venden solamente por el cuerpo femenino aunque el producto no tiene nada que hacer con una mujer ni con su cuerpo entonces esto es como más crudo tú puedes usar tus imágenes tus diseños para mostrar el misterio o el sendero o las preguntas o hacer pensar de por qué estoy aquí esto tipo el misterio el misticismo y no directamente pero también mejorar la vida despertar la gente esta puede ser una manera de servicio porque necesitamos despertar la masa necesitamos despertar y liberar las personas de las cadenas que tiene de la programación del sistema de de las industrias que que ay yo debo reiniciar la página otra vez las industrias que dominan el mundo ¿sí? y así puedes hacer un excelente servicio esto será algo que yo puede solamente sin pensar tanto yo pienso mientras que hablo que puedes usar tu arte esta me parece genial ¿sí? entonces yo no he visto más preguntas aquí no sé si hay yo voy a tomar algo si no tenemos más preguntas ay sí llego oh es algo que debo no a w e oh a w e a w e thank you rosa otra pregunta ahora no estoy trabajando así que ahora me estoy dedicando a la meditación genial y a las asanas perfecto kaushiki veo videos que me ayudan pero si bien deseo volver a laborar sí claro lo he dejado todo en manos de baba es decir que me llega la actividad idónea para mi crecimiento pero por otro lado a veces pienso ¿por qué no hago esto? ¿por qué no escribo acá? pero vuelvo a mi práctica interior entro en conflicto y me pongo un poco triste esto puede ser un conflicto inicial al ser margui otra cosa el sonido de su r es bueno mientras que no causa malas comunicaciones no hay problema yo soy tutora de español he tenido excelentes alumnos de Holanda en Holanda en varias partes de Holanda pronunciamos el r muy diferente donde yo crecí en el este el r es de aquí entonces a veces a veces esto me crea problemas porque yo quiero hacer la cosa de la lengua pero todavía no puedo hacerlo todo el tiempo y menos automáticamente listo dejamos mi r ok es muy importante tener un equilibrio entre las prácticas espirituales y nuestra labor en el mundo porque si yo hago solamente mis prácticas ¿cómo voy a expresar todo este amor que crece en esto? yo voy a expresar todo este amor que crece en mí con mis prácticas espirituales ¿cómo voy a expresarlo en el mundo? si no lo expreso este amor esta compasión no puede crecer porque yo lo pues yo lo no voy a compartir entonces no va a crecer esto es como en casos extremos esto puede ser como un tipo de egoísmo pues un espiritualista no puede ser egoísta un santo una santa nunca es egoísta ¿me entiendes? entonces esta es una contradicción necesitamos dar al mundo entonces necesitamos hacer algo en el mundo no solamente para nosotros también es importante lo contrario para poder dar en el mundo necesitamos fortalecernos y esta es por las prácticas espirituales ¿sí? entonces así que tú tienes es muy bueno muy importante que has hecho todo el esfuerzo ahora asanas koshiki meditación genial pero por supuesto ahora te sientes fuerte y quieres hacer algo entonces sí lo dejamos en los manos del padre cósmico listo pero tú sí debes hacer tu esfuerzo hay una broma que alguien dice siempre rezando a Dios por favor ayúdame ganar la lotería por favor ayúdame ganar la lotería después de años el tipo se murió llegó a Dios esto no funciona exactamente así pero en esta historia sí llegó a Dios y dice porque nunca me ayudaste era mi único deseo de ganar la lotería y Dios le respondió porque nunca compraste un tiquete hasta esta cosa de la lotería ¿sí? necesitamos hacer nuestro esfuerzo y dejar el resultado en sus manos pero la acción debe ser nuestra entonces hoy ok otra vez está soltando sí la actividad ideónea va a llegar pero tú debes hacer tu parte entonces ¿por qué no hago esto? hazlo ¿por qué no escribo? escribe y no usar la meditación como una excusa para no hacerlo porque esto es importante pero el equilibrio entre lo que yo hago para mí y que yo hago para los demás o para el mundo ese debe ser un equilibrio si has visto pues creo que has visto en la imagen del pratik estos son los triángulos que están en un equilibrio perfecto no uno muy grande otro muy pequeño igualitos entonces no ponerte en conflicto haz lo que te sientes donde quieres mandar tu hoja de vida o algo así esto no es un conflicto inicial de ser margen nuestro sendero es un equilibrio entre tus prácticas espirituales y tu y el mundo exterior no es un conflicto que lo que hacemos afuera porque necesitamos recordar que toda esta creación es una manifestación manifest yo quiero hablar mucho más veloz una manifestación del ser supremo entonces necesitamos laborar en este mundo servir este mundo servir los demás porque esta es una manera de servir a dios también si listo esta es quizás un buen punto de parar porque si oh es asombro listo entonces el arte puede inspirar este asombro gracias es como expresar algo asombroso gracias Saúl en español sería como decir caramba o algo así listo ya hemos hablado una hora y 15 minutos un placer estar aquí con ustedes voy a desarrollar la idea del jueves y por supuesto hacemos el anuncio aquí en la página de Mujer Despierta también entra en el canal de YouTube de Mujer Despierta donde muy pronto van a aparecer los videos de Kaushiki así que es más fácil de entrar allá y aprender de esta herramienta poderosa que tenemos muy bien yo creo que mi internet está mal pero creo que hemos hecho todas las preguntas voy a reiniciar la página una vez más para ver qué está pasando y si nada pasó mientras tanto a ver muchas gracias listo paramos aquí feliz noche y nos vemos muy pronto Namaskar me 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 me